Bueno, de nuevo estamos aquí, kilómetro 15-600, llevamos 2 horas 20 minutos de entrenamiento. Frío, impresionante, mira. Bueno, la fuente, como os digo, la brevadero, la bahía del Portus, al fondo, ¿la veis? Con escombreras, a ver si me deja enfocar. Muy bien, impresionante. Y ahora, como os decía, vamos a grabar este tramo, vamos a grabar este tramo, vamos para arriba ya, que es el que da a las antenas de la muela. Ahí va Inglés, Morcillo ha tenido que partir el entreno porque no podía completarlo, tenía unos asuntos que arreglar y nosotros vamos a continuar. Esto también es apache. Esto es apache también, ¿eh? Esto hay que llevar cuidado. El día criminal. Ha habido un tramo ahí justo cuando hemos salido a la rambla del Portus. Muy bueno, con solecito y temperatura buena, pero ha sido otra vez subir la cresta esta que grabé el otro día, que llega hasta aquí. ¡Qué hostia! Mucho aire. Frío. Bueno, teníamos pensado parar en... Esto es duro, Pascual, esto es durito, ¿eh? Teníamos pensado parar en... Ahí, en el abrevadero para comer. Pero vamos a comer por el camino. Porque, como te digo, mucho frío. No, 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 no te preocupes. Si no, se alarga esto. Vale. Vamos a verlo. ¿Veis? Hoy el entrenamiento es bastante duro, ¿eh? A mí, por lo menos. Bueno, la carga de estos días la he notado. El entreno de Andrés y luego las dos horas, como os comentaba antes, de la cinta, más las dos clases de ayer de ciclo indoor, pues sí lo noto en las piernas, sí. Pero bueno, de lo que se trata hoy, he de terminar la ruta. Van a salir más kilómetros. Pero creo, y no me equivoco, que la ruta no está bien en su totalidad, ¿eh? Me he equivocado en un tramo. Pero bueno, que os sirva de orientación y en entrenos venideros ya os situaré de nuevo. Hoy calculamos, viendo lo que llevamos hasta ahora, 15.600, que van a salir unos 28 kilómetros. Pero, en fin, de lo que se trata, puedo terminarlo. Una carga más, para la saca. Mañana, descanso total. Refrigerio, buena comida, sin escatimar. Llevo ya tres horas, fíjate, llevo 2.24 de entreno y tres horas pensando en los canelones que me voy a meter luego. No se los va a saltar, vamos. Ni el primer pico que hemos subido. Con una cervecica alhambra. De la buena. De las que te resucitan. Como sabéis, de las que te vuelven a la vida. Hostia, hoy. Hoy... Hoy por vosotros. Porque... Ya os comento que el día ha salido malo. Muy malo. Esto es todo su vida. Esto es desnivel. Mira cómo va inglés. El desnivel es tremendo. El desnivel es... De... Ni se os ocurra correr, Pascual, ¿eh? Después de la carga de carrera que llevamos. Aquí palanca. Palanca y no hay miedo. Acuérdate siempre. Palanca y no hay miedo. Te sale el ritmo. Acuérdate. Palanca y no hay miedo. Palanca y no hay miedo. Que me echan cartas... Que las juego todas. Esto, como digo yo siempre... Da por título... Da por título... A la película del Luz de... Camina o revienta. Pero pararnos... Nunca. Ahí está. Está con la puta. Bien. Venga. A ver si nos da tiempo... Que yo creo que sí. Llegar arriba... Veréis que no podremos hablar porque... Estoy escuchando el aire. Aquí como veis... Vamos entre una pinada. No hay problema. Pero sé que cuando se abra... De nuevo el terreno... Va a ser impracticable el poder hablar. Así es que aprovecho... Para deciros que de lo que se trata es... De completar... Esta subida... Y... Que veáis... Hasta donde llega. Hoy dos tramos también muy buenos, ¿eh? Uy, cómo llevo el cuadrice. Cómo llevo la pata. Muy bien, ¿eh? ¿Lo veis? Os he ido diciendo... O mejor dicho, marcando luego... Ya lo detallaré bien... En la crónica. Por banderitas que veréis en el perfil... Los tramos... Que... Considero... Más duros de su vida. De tramo a tramo. Para que vosotros... Os situéis, ¿eh? Y sepáis... A lo que... Os enfrentáis. Ya empieza, ya empieza. Estamos arriba, ¿eh? Estamos ya arriba. Veréis cómo... Se abre... Y aire... Y aire... Bueno, veréis ahora la vertiente que se nos abre. Hemos llegado arriba ya casi de las antenas. Casi ya estamos. Ya veis las antenas que están pasando. Estamos arriba del todo de la muera. Mirad las nubes que bonitas. Bueno, no se ven. No se ven. Vamos por esta senda. Aquí cuidado porque hay mucha piedra. De punto. Un rompe toillos. Estos son rompe toillos y con aire, fíjate. Te desequilibra. Espero y deseo que no salga un día con esto. Porque lo vamos a pasar. Lo vamos a pasar. Lo rompe la carrera, eh. Ya os lo digo. Porque yo matarme no me voy a matar. Lo tengo más claro que el agua. Entonces, voy a asegurar. Vamos a ver. Y ahora veis lo que queda. Espero que me dé la cámara para grabarlo. Ahí está. Es que no quiero correr. No quiero correr por si me caigo. Entonces la cámara... A mí me da igual. Pero la cámara no. Vamos. Muy bien. ¿Lo veis? Mira. Estamos llegando. Un mojón. Vamos a bajar ahora. Vamos a bajar. Por otra vertiente. Esta la descubrimos el otro día. Muy técnica también, eh. De Pedragal. Y... Tener que llevar cuidado, eh. Mucho cuidado. Yo voy a ir despacio. ¡Guau! Para que lo veáis bien. ¿Veis que es piedra suena y de punta? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Mira. Empezamos una bajada ahora. Vistas son impresionantes. Vistas son impresionantes. En todo el mar del fondo. En todo el mar del fondo. En todas las sendas aquellas. Las sendas aquellas del fondo. Son encaraditos. El otro día estuvimos allí. Y... Unas pistas. Nada técnicas. Pero sí. Muy amplias. Bueno. Ahí va inglés, eh. Ese salón. Un colega. Me ha hecho este súper bien. Me dedico. Empieza a echarte de menos, cabrón. Joder. Siempre... Los horarios y las prisas, tío. Son malas. Yo tengo que agradecerle hoy a mi mujer. Y a mi hijo y a mi suegro. Que se han quedado... Con los combatientes, con los chiquillos. Si no... Hoy sábado tendría que haber luchado con ellos. En fin. Gracias. Como siempre. Por ellos, eh. Si no... Nada de esto. Podría... Podría hacerse. Uff. Vamos. Venga. Estoy deseando coger tierra firme. Y asentarme en carrera. Porque es que esto es criminal. Esto a mi me rompe. Esto me rompe a mi el ritmo. No es lo mío, eh. Bien. Bueno... ¡Hostia! Mira. Ña... ¿Lo veis? ¡Guau! Criminal. Mira. Ñaa... Joder macho, estoy por comprarme unos pantalones, estoy por ponerme pijama Muchacho, muchacho Parece que esto estoy lleno de gatos Llevo las tibias Y las pantorrillas Criminal Tengo que buscar una malla o algo Porque es que Muchacho, Dios ¡Aaah! 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 Parece que me hago tatuajes ya De las veces que lo llevo raspado ¡Ja! 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 ¡Venga! ¡Cuidado! Es lo que yo te digo, si no llevas... ¡Si no llevas cuidado te mata! ¡Si no llevas cuidado te mata aquí, eh! Un trompazo con un pico de esto Un trompazo con un pico de esto Te quedas sentado Ya lo creo ¡Hostia! ¡Mira qué vista! ¡Mira qué vista! ¡Mira qué vista! ¡Mira qué vista! ¡Más chula! ¿Eh? ¡Sin palabras! ¡Sin palabras! Bueno, vamos a seguir... ¡Venga! ¡Esto hay que tomárselo con filosofía! ¡Si no! ¡Ya aún así! ¡Ja! ¡Es complicado! ¡Ja! ¡Ja! Ya queda poquito Vamos a salir ahí un parcial Que hasta hace poco tenía siempre dudas de dónde salía el camino Y fíjate el camino cuál es Impresionante Precioso ¡Cuidado! ¡Wow! ¿Dónde está el loco este? ¡Ya lo veo! ¡Míralo por dónde va! ¿Lo veis? No sé si lo veréis No sé si lo veréis ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Vale? Pacoal, muy terrible todo esto, ¿eh? Tienes que llevarme mucho cuidado Porque la carga Después de lo que llevamos hasta aquí Es tremenda Lo que se trata es de ¿Vale? ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Perfecto! Venga, seguimos Mira el loco aquel Por dónde vaya El loco aquel ya ha bajado casi ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Esto seguimos! ¡Vale! ¡Vale! ¡No hay otra manera! ¡Arrompida! ¡Bastido! ¡Mucho aire! ¡Mucho aire! ¡Apa! ¡Para! ¡Ojo al dato! ¿Lo has visto? ¡Eso! ¡Dios! Por favor, trata de arrancarlo, claro, sí, ir muy despacio, esto es criminal, salida de vía, kilómetro 16, 700, en fin, son las piernas ya, que se acusa, se acusa al cansancio, y de ir grabando, que ahora no vas aguantando, no vas suelto, pero bueno, la cámara no se suelta, esto es como el Terminator, que el tío lo funden y se queda el dedo para arriba, pues esto es lo mismo, esto es lo mismo, a ver, a ver, por aquí, a ver, por aquí, muy bien, como siempre, esto por aquí, venga, a ver, mira de dónde venimos, y hacia dónde vamos, Muy bien, mira cómo voy, tío, muy toso yao, tío, me he caído, me he caído, bueno, me he reparao, tírale, tírale, ¿la ha grabado en directo la caída? Sí, sí, claro, claro que lo he grabado. Me he ido del culo. Hostia, como me duele. Mira, cómo llevo el pie. Wow. Me he hecho daño hoy, eh. No pasa nada. Ya, ya, ya. Sí, esas son. Vamos a grabar toda la bajada. Quedan 7 minutos hasta donde se pueda y ya, por hoy, ya bastante hay, creo. Esto es técnico puro, eh. Hay que tener cuidado. Ahí está. Seguimos luchando, eh. Después de la caída, no pasa nada. Este tramo lo hice yo el otro día a la inversa. Es la cara norte de la muela. Sale a la carretera de Almendrico, bueno, al cruzo, para tirar a las cariguelas. ¡Wow! Muy bien. Ya voy mejor, eh. Me estoy un poco de daño en el culo. ¡Wow! Me clavo una piedra. ¡Hostia! Pero bueno, entre eso y los arañazos... ¡Hostia, macho, hoy! ¡Wow! Venga. Cinco minutos. Se corta. Sigo grabando hoy. Voy a grabar toda la bajada esta. ¿Eh? Cuida aquí con las raíces. Ya, ya, ya. Esta no tiene nada que envidiarle a ricote, eh. A acordarse. Parece más light, pero es peligrosa también. Sí, siempre lo hemos hecho subiendo. Aquí no hay problema, eh. Este tramo es sencillo. Tierra suelta, pero paso firme. Sin problema. ¿Vale? Venga. Siempre mirando. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Espero que ese día esté bien señalizado y no hayan sustos como en ricote, porque aquí si te pierdes, como en ricote, apareces a las 7 semanas, como el de Bijan de Mugo, comiendo ranas. Ahí está, buenas, como siempre compañeros senderistas en este caso, que disfrutan de la carrera de la montaña, que diga mejor dicho. Hostia, que me llevan las patas hoy. Muy bien. ¿Esto qué es? Claro, no me sonaba eso. No me sonaba ese camino, nada más que está señalizado. Seguro, ¿no? Sí, pero vamos, está aquí. Está aquí. Ah, vale. Esto es en escalestre, ¿eh? Esto es todo hacia abajo. Si entras por un lado, sales por otro. Pero camino único. Un minuto de grabación y empalmo. Abrimos otro track y lo agarramos entero, ¿vale? Venga. Y ahora que estamos, no sé si es la máquina dura, nosotros somos más duros que ella. Vale. Vale. ¡Hostia! Cuidado aquí. Muy duro. Muy duro. ¡Muy duro! ¡Oh! ¡Mira! ¡Wow! Esto se va a cortar. Voy a coger y voy a empalmar pistas. Y voy a grabarlo todo. Ya que estamos es una pena que perdamos este parcial. Y así lo tenéis entero, ¿vale? Venga. Seguimos.